Hola, y bienvenidos a un tutorial sobre cómo usar el bidet. En este video les vamos a enseñar sobre cómo usar el bidet. Vamos a vueltas de misa, ahí con el culo. Lastimosamente en este video se van a censurar unas imágenes debido a que TikTok no permite que mostremos el pitirulín. Así que bueno, sigamos. Primero que nada, este sería el bidet, como pueden ver. Y bueno, la siguiente parte... Primero lo que vamos a hacer es mostrar lo que es el bidet. Este de acá, este aparito, con las tres cositas de acá. Agua, caliente, fría y otra. Bueno, el primer paso es bajarse los pantalones. Para que justo pasa una moto terrible. El primer paso para usar el bidet es bajarse los pantalones. Bueno, y así como pueden ver, es como se usa el bidet. Vean nuestro próximo video donde vamos a mostrarles cómo hacer la cacona.